Manolet, al artista invitado aquí en La Belleza es Mía. ¡Ave María! Se siente como una reina cuando yo la estoy amando Ella es como una princesa cuando yo la estoy besando Ella dice que me quiere, yo le digo que la amo Y mientras pasan los días, más me estoy enamorando Con su cuerpo de sirena, ella me tiene hechizado Y mientras pasan los días, más quiero estar a su lado Es tan grande lo que siento, que no sé cómo explicarlo Es algo que llevo dentro, sé que no debo callarlo Es como una gota fría, que se riega aquí en mi alma Se desglosa aquí en mi adentro, y voy perdiendo la calma Quiero tenerte en mi lecho, por las noches y las mañanas Y así cuando yo despierte, sé que alegrarás mi alma Es tan grande lo que siento, que no sé cómo explicarlo Es algo que llevo dentro, sé que no debo callarlo Como una reina, esa muchacha se siente Y a mí me tiene vuelto loco A esa mujer sí que yo la quiero Seguro, ya me irá seguro mero También por ella me desespero Por eso cada día más la quiero Como una reina, esa muchacha se siente Y a mí me tiene vuelto loco Como una gota me voy enfriando Si no me besas voy delirando Eres la chica que yo he soñado Por eso en ti es que vivo pensando ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué sabor! ¡Juega, juega! Ya ya van a noch 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 Esa muchacha se siente Y a mí me tiene vuelto loco Cuando te veo me desespero Oye mujer, escúchame, ruego Dame, dame un poquito de tu querer Quédate conmigo hasta la amanecer Como una reina Esa muchacha se siente Y a mí me tiene vuelto loco Hazme enamor así despacito Que nadie le escuche tus gritos Te entregaré todo mi cariño Para que así me trates como un niño Y con mucho sabor Se siente como una reina Cuando yo le estoy besando Se siente como una reina Cuando yo le estoy amando Quema mi piel con esta pensión Y despacito hazme el amor Hasta sentir que tú eres mi reina Mi cuerpo tiembla cuando me besa Se siente como una reina Cuando yo le estoy besando Se siente como una reina Cuando yo le estoy amando Paso la vida siempre esperando Porque en mis sueños te sigo amando Tú siempre estás en mi corazón A ti te dedico mi canción Teleartes con su dinero Yo también que se siente como un niño Que la cantidad de Vilas Y se siente como una reina Para que así me jogue el amor Para que así me guste Recuerdo los momentos que pasamos Recuerdo todo el tiempo que nos vimos Y ahora este amor ya nos perdimos No queda nada, no queda nada Conservo aquel recuerdo de mi vida Cuando tú me decías que me amabas Y ahora todo, todo queda en nada Quiero vacío, papel firmado Sala de juicio Sepáramos Ahora solo estamos separados No hay nada que nos una Ya todo está firmado Ahora solo estamos separados No hay nada que nos una separados Tan solo quedan ya Recuerdos de un pasado Quedan las promesas, todos los juramentos que hace tiempo nos hicimos tú y yo Un gran silencio que mata el tiempo Quedan solamente reproches y palabras mal pensadas Las cosas, los recuerdos del amor No se pierden en nada Separados Ahora que ya no queda nada, nada Ahora ya se pierden las miradas Y solo como extraños nos miramos Hay separados 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 Recordando esos momentos Porque sigo enamorando Separados Separados Ahora estamos separados Tan triste que yo me siento Porque no estás a mi lado Separados Separados Ahora estamos separados Yo te llamo todo el tiempo Y el celular apagando Separados Separados Ahora estamos separados Solo quedan los momentos Que yo sigo recordando ¿Por qué me dejaste? Separados 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 Ahora estamos separados Y tanto que nos amamos Y ahora estamos separados 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 Ahora estamos separados Ya no hay nada que nos una Ya tu puesto está ocupado ¡Mamá! ¡Mamá! Llegó la realeza El dueño de la corona Mucha salsa ¡Ja, ja, ja! Casado de nadar en el centro Para morir en la orilla Tanto que yo a ti te quise Y ahora tú a mí ni me miras Casado de nadar en el centro Para morir en la orilla La noche pasa volando Y yo te sigo esperando ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Manole, aquí en La Belleza es Mía, señores Poniéndole sabor Al ritmo de salsa A este Su programa matutino, señores Que aparte de llevarles muchos consejos Para la salud y la belleza También le pone su toquecito De música Para alegrar el alma El espíritu y la vida Llega ¡Gracias!